Durante dos semanas vamos a tener en Dead by Daylight el evento de luna de sangre en el cual junto a la comunidad hay que depositar coágulos en los cuencos de sangre para lograr conseguir un 200% más de puntos de sangre hasta que se acabe el evento, además de incluir dos skins únicas para este evento para el Odi y el Oni. Ambas se pueden conseguir sólo con la divisa disponible durante el evento y después ya no vas a poder. Primera partida del día. Depositar coágulos. No se cree que no la he visto. ¿Sobrecarga de hemoglobina? No sé, yo no me puse ningún desafío. Te lo pone el evento porque sí. ¿Ojito? ¿Ahora por fin estamos en la zona de sangre? Luna de sangre mejorada. A lo sol. Ok, ok. Uy, ahí me sale, tengo dos coágulos de sangre Sí, ahora esto también es una zona de sangre, parece Anda a rescatarlo, anda a rescatarlo Sí, me gusta Sí, al suelo Creo que estoy siendo un poco un poco muy tryhard Se supone que este es un juego para farmear Bueno, no un modo de juego, sino que un evento para farmear No, 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 no tranquila Al suelo A ver si lo puedo matar Bueno, no matar, lo puedo bajar ¡Ah! ¡Ahí lo escuché! Así que están por el medio ¿Cómo estar dentro de la zona de sangre te da el efecto de golpe de gracia? Ahí le vi al fondo Sí, creo que... Creo que ella es muy nueva Pero sí, no me había dado cuenta Estar en las zonas de sangre te da el efecto de golpe de gracia Aunque me demoré más en recuperarme Sí, sí, sí Siente el efecto Pero también me demoro ¿Me demoro? Sí, sí, sí Al gancho A ver... Mira O sea, imagínate combinar esto con golpe de gracia A ver si fallo A ver si fallo o me compro un moco Pero... Si no Tal vez Tal vez ladrada no sea el mejor asesino con el que fallar Tampoco podemos tener de todo Vaya por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!